¿Qué es la Comisión Permanente? Y que una vez más pareciera que los otros partidos no quieren que se analicen los temas que son de verdadera emergencia y urgencia. Le doy la palabra al diputado Jesús Zambrano Grijalva para exponer la temática. Gracias, senadora Padierna. Efectivamente, el día de hoy habrá, bueno, están inscritos un conjunto de temas de primerísima importancia. En la agenda de la Comisión Permanente, vamos a ver qué tanto se logra que se aborden. Pero uno de ellos es el propuesto por el PRD en el sentido de crear un grupo especial que dé seguimiento al desarrollo de los procesos electorales que están en curso y que pueda al mismo tiempo también actuar como vigilante para que no se cometan los ilícitos que ya han estado siendo denunciados prácticamente desde que arrancaron las campañas en los cuatro estados de la República que tendrán elecciones el próximo 4 de junio de manera muy especial en el Estado de México en donde no cesa el desfile de funcionarios federales para estar apoyando a la candidatura a la desinflada y no creciente candidatura de Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado. Nosotros estamos en la plena convicción ya ahora a 9 de mayo, es decir, a menos de cuatro semanas de la realización de las elecciones de que este acuerdo debe ser asumido impostergablemente por la Comisión Permanente. Vamos a buscar que el día de hoy los demás grupos parlamentarios entiendan la importancia que el asunto tiene y que por lo tanto le demos curso adecuado e integremos el grupo, la comisión correspondiente desde ya, porque después no tendrá absolutamente ningún sentido. Las campañas están obviamente subiendo de intensidad, subiendo de tono, particularmente en el Estado de México. Empieza a haber la desesperación de los demás partidos políticos y de los grupos mismos de campaña de sus respectivos candidatos y los que siempre están acostumbrados a ganar a como se pueda, pues están desde luego en un derroche impresionante multimillonario de recursos. Esto no debe seguir, otros situados en la pretensión o la ilusión de que pueden ganar por sí solos, pues empiezan también a hacer, a desplegar su propia estrategia, como lo hemos visto en los últimos días, con insultos a sus oponentes, con pretendidos llamados a la unidad, que de ninguna manera son verdaderos en el fondo y en su contenido. Nosotros hemos estado siempre dispuestos, lo estuvimos desde el principio en el Estado de México, particularmente de caminar en un amplio frente unitario, cosa que no se pudo lograr. Ahora resulta que somos nosotros los responsables de que no se lograra ninguna unidad y que supuestamente nos colocamos en hacer un trabajo sucio al PRI. Hacen el trabajo sucio al PRI los que han dividido los esfuerzos de ir como izquierda, juntos. Hacen el trabajo sucio al PRI en sentido contrario a lo que dicen los que de ninguna manera están interesados en propiciar un amplio frente, a crear un amplio frente que permita enfrentar exitosamente al PRI. Pero así están las cosas. Hoy habrá un segundo debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México. Tenemos la confianza de que volverá a ganar nuestro candidato Juan Cepeda, como ya lo ha hecho en anteriores debates, en anteriores apariciones públicas, y que además esto es lo que le ha permitido mantenerse en una línea ascendente. Es la única candidatura que claramente ha estado creciendo de manera sorprendente, ante los ojos de todo el mundo, generando mucha confianza en el electorado. Y el debate de esta noche, organizado por la autoridad electoral, estamos seguros que será para culminar esta parte, esta fase del proceso electoral, a menos de cuatro semanas de realizar la elección. Tenemos mucha confianza en magníficos resultados, y daremos un mentir en los hechos a quienes nos daban por muertos cuando esta contienda inició hace apenas unas cuantas semanas. Este es uno de los puntos que vamos a abordar. Están otros en la agenda, pero los presentará la senadora Dolores Padierna. En este mismo sentido, hemos leído en varios medios de comunicación, un asunto muy grave en el Estado de México de uso electoral de recursos públicos. Nos estamos enterando de que hay más de dos millones de tarjetas, la efectiva, repartiéndose en el Estado de México, a través del Banco Banorte. Necesitamos hacer esta denuncia. En primer lugar, que tanto en el Estado de México como en Coahuila, se está repitiendo el modelo por el cual Peña Nieto se impuso en la presidencia a través de tarjetas Monex. Ahora se llaman tarjetas la efectiva, pero es el mismo modus operandi. Queremos hacer un requerimiento a la Comisión Permanente para que haga un exhorto a las autoridades electorales y también a las autoridades penales para averiguar el origen de los recursos que están llegando a Banorte y de ahí se reparten a los militantes o votantes posibles del PRI a través de la tarjeta La Efectiva. Estamos a sus órdenes. Si quieren hacer alguna pregunta. Sí, senadora, tenemos preguntas. Le pregunta Jessica Murillo de TBC Noticias. Buenas tardes, senadores y diputados. Preguntarles sobre este... ¿qué lectura le dan? Bueno, primeramente sobre su tema, saber si haya acudido a la FEPADE, pero el fiscal insiste en que la entrega de recursos no es un delito electoral, sino más bien su condicionamiento. Saber qué pueden decir ante esto. Parece que la autoridad electoral no va a hacer nada al respecto. Y sobre... quisiera saber su lectura sobre el mensaje que lanzó Andrés Manuel el fin de semana condicionando ya los tiempos para que haya una alianza entre las izquierdas. Y por último, también en la entrevista que dio Andrés Manuel el día de ayer a Ciro Gómez Leiva, él dijo que no mete las manos al fuego por nadie. Nuevamente, saber qué es su opinión sobre esto. Ni por la gente de su propio partido. A ver, en primer lugar, como bien lo decía la senadora Padierna, nosotros en esta línea de crear un grupo especial de trabajo que dé seguimiento a los procesos electorales, tenemos también como propósito el exhortar, el conminar a las autoridades correspondientes electorales y las judiciales, desde luego la que directamente debe tomar carta en el asunto es la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos Electorales, la FEPADE, que no la vemos que esté haciendo su trabajo y es necesario que quede muy claro que sí hay el ojo puesto sobre lo que está sucediendo en el Estado de México y que están obligados a tomar de inmediato cartas en el asunto. Aprovecho, aprovechamos para decir claramente, exigirle a la FEPADE que estamos en espera de que meta las manos para detener todo lo que está sucediendo. Si no hay acciones claras, si no hay consignaciones sobre los hechos que se están denunciando, van a sentirse en la impunidad los delincuentes electorales y van a seguir actuando. En relación, no sé si tú quieres comentar los otros temas. Le contesto en relación a la desafortunada declaración que hizo Andrés Manuel López Obrador en lo que corresponde al PRD. El PRD siempre hemos estado haciendo llamados a la unidad y sabemos que la unidad de las izquierdas es una fórmula exitosa y esperábamos, en todo caso, que ellos aceptaran a los sendos llamados a la unidad que hizo el Partido de la Revolución Democrática antes incluso de iniciar el proceso electoral en estos cuatro estados de la República en los que estamos contendiendo. Siempre se nos dijo un no rotundo y ahora se nos llama al sometimiento, a la claudicación, a que nos desfiguremos, desaparezcamos y nos sumamos. Así no es la política. La política es un arte de ponerse de acuerdo, de sentarnos juntos en una mesa y acordar lo que más le convenga a la causa de las fuerzas democráticas y progresistas en nuestro país. Nosotros no podemos claudicar, no podemos ir a la cola de nadie. Somos un partido que está gobernando muchos millones de mexicanas y mexicanos que tenemos un voto duro muy fuerte, muy importante y se nos tiene que respetar. Hacemos un llamado a López Obrador a respetar a las izquierdas y a sentarse en una mesa a dialogar como políticos de altura. No de cantina, no llamando a la claudicación de nadie. La última pregunta es de Silvia Arellano del Grupo Milenio. Buenas tardes. Senadores, diputados, no sé si tuvieron la oportunidad de ver un video que Milenio está transmitiendo donde se ve a un narcotraficante llamado El Chelo. Hace una fiesta dentro del penal de Puente Grande. Es una fiesta donde hay banda, vino, mujeres y pues ahí se está demostrando nuevamente el control que tienen estos grupos delincuenciales dentro de los penales. Conocer su opinión y qué se puede hacer desde el Congreso para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. Es claro que en nuestro país hay una clara descomposición de todo lo que tiene que ver con el combate a la corrupción. Hemos sido permeados y lo hemos denunciado de manera permanente y ha sido la oposición sistemática del PRI para que en esos temas se pueda avanzar. Hoy van desnudando este tipo de videos, actos de corrupción que se viven en todos los penales. Ya pasó en Nuevo León, pasó en Tamaulipas, ha pasado incluso la propia fuga del Chapo porque es el penal de Puente Grande donde ya se fugó el Chapo que nos están demostrando la corrupción y la colusión que las autoridades en este país han venido permitiendo. Creo que tenemos que llamar a la investigación de estos temas y que no podremos tener nosotros la certeza de que estamos rehabilitando y reintegrando a nadie en nuestra sociedad cuando tenemos penales con este nivel de corrupción. Por eso es importante profundizar en las medidas que se han estado tomando de desatorar el proceso de retención de muchos temas que tienen que ver con el combate a la corrupción y que en diputados y en el Senado están las leyes atoradas. Es un tema donde necesariamente tenemos que verlo desde el punto de vista normativo. ¿Se podría hacer un punto de acuerdo para llamar a las autoridades correspondientes y que aclaren esta situación? Indudablemente que vamos a presentar un punto de acuerdo y vamos a pedir la comparecencia del Secretario de Gobernación que tiene que ver directamente con estos temas porque es el directo responsable de que en nuestro país este tipo de cosas estén presentando. No solamente estos eventos en los penales sino el alto índice de homicidios que se están dando en los últimos días, los enfrentamientos, las apariciones de muertos, las lonas colgadas, las amenazas que se vienen presentando y creo que en nuestro país no podemos permitir una conducta de indiferencia en ese sentido. Gracias. Tenemos otra, ahora sí, una última pregunta que es de Iván Saldaña del Grupo IMAX. Senadora, hola, me gustaría senadora que nos diera su opinión respecto a... Hoy publicamos en Excelsior una entrevista con Miguel Ángel Mancera que habla, que no ve condiciones para un candidato único de las izquierdas para 2018. Ustedes han llamado a la unidad, ya decía algo a propósito de Andrés Manuel, pero pues bueno, nos gustaría conocer su opinión. Lo dice Miguel Ángel Mancera, gracias. Pues le podría dar mi opinión en lo personal de que estamos ahorita en el 2017 muy ocupados en las cuatro elecciones locales y apenas pase el proceso electoral empezaremos a diseñar la estrategia del 2018. Si usted me pregunta si solamente va a haber un candidato o no hay condiciones de tener un solo candidato o candidata de las izquierdas a la presidencia de la República le diría que en este momento no tenemos ni las mediciones ni los diagnósticos que nos permitan asegurarlo. Nosotros vamos siempre a forjar la unidad de las fuerzas progresistas y democráticas de México y esperemos que lleguemos a aquel año con una fuerza considerable que nos permita asegurar el triunfo. Nosotros no tenemos solamente la vocación de competir por competir queremos ganar el poder en México y ganar el poder es entrar a la presidencia y eso requiere de toda una estrategia muy bien calculada y de muchos actores. No es unipersonal, podemos tener un solo candidato sin estrategia no sirve de nada o al revés. Necesitamos pues pensar este asunto apenas pase la elección del 2017. Gracias. Les pedimos a los compañeros de las cámaras que no se retienen. Viene el... Viene el... ... ...